Estudiantes, en esta oportunidad estaremos abordando el marco conceptual de los determinantes sociales de la salud, cómo influye la globalización, las teorías del poder y las políticas públicas y sociales en los determinantes sociales de la salud. Acompáñenos. Estudiantes, si bien es conocido que los determinantes sociales de la salud, de manera conceptual, son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido también el sistema de salud, y es el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos, también se considera que tienen tres componentes importantes a los determinantes sociales de la salud. Ellos son el contexto socioeconómico y político, los determinantes estructurales y los determinantes intermedios. También, pues, se considera, y además, según la literatura, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, muestra cómo los mecanismos sociales, mecanismos económicos y políticas dan lugar a un conjunto de posiciones socioeconómicas, según las cuales las poblaciones se van a estratificar, de acuerdo con los ingresos, la educación, la ocupación, género, raza o etnia, y otros factores que van a influir en la calidad de vida de las personas, en este caso y en el bienestar de la población. Si bien se conoce cómo la globalización ha influido dentro de la comunicación, las tecnologías, el mercado externo e interno, a nivel mundial y a nivel de país, pues, para algunos, las oportunidades y riesgo que se establecen a partir de la globalización se consideran, por una parte, que es un proceso beneficioso, o sea, que es una clave para el desarrollo económico futuro a nivel mundial y que, a su vez, es inevitable e irreversible, en este caso, por los beneficios que pudiese ofrecer y las bondades, desde el punto de vista del desarrollo económico a nivel de país y a nivel mundial. Sin embargo, aun cuando para algunas personas, instituciones, países, la globalización es beneficiosa. Otros consideran que suscita una mayor desigualdad dentro de cada país y entre los distintos países, además, afectando la estabilidad del empleo, amenazando el acceso al empleo, las condiciones de vida y las circunstancias materiales y obstaculiza para algunos el progreso social, considerando que son beneficiados solamente segmentos poblacionales o países con mayor probabilidad o posibilidad de intercambio internacional, de ingresos económicos y de elementos que van a influir, además, en cuanto al estado de bienestar y salud de poblaciones, sobre todo en países con menores ingresos o países en vías de desarrollo. La globalización, evidentemente, pues también se relaciona con las teorías de poder. Las teorías de poder, pues se consideran las inequidades en salud. Se van a derivar de patrones de estratificación social que van a mostrar las teorías de poder y que también van a estar involucradas en cuanto al vínculo que tienen con la globalización, sobre todo en países menos favorecidos y, es decir, la distribución sistemática desigual del poder, el prestigio y los recursos entre los grupos de la sociedad van a plasmar, van a dejar al desnudo, pues, las diferencias sociales desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y que van a estar sobre todo menos favorecidos los grupos vulnerables económicamente y socialmente con menos oportunidades de servicios básicos como son la salud, la educación, entre otros. Ahora bien, considerando los determinantes sociales, la globalización, las teorías de poder, en caso que los países, los gobiernos consideraran las políticas públicas y sociales como elemento importante y a favor de la población, son consideradas estas políticas públicas y sociales cuando están bien diseñadas y bien implementadas, pues, son capaces de promover el empleo y el desarrollo social y económico del país, erradicar con ello la imaginación, configurar incluso países desde el punto de vista social y facilitar la superación de conflictos sociales y económicos que se pueden presentar. Fíjense cómo puede influir desde el punto de vista de las políticas públicas y sociales dentro de los determinantes sociales de la salud, dentro de la globalización y dentro de las teorías de poder. Por eso es interesantísimo el análisis y el estudio de políticas públicas y sociales bien implementadas y bien diseñadas a favor de segmentos poblacionales que en esta ocasión pudiesen tener desventajas desde el punto de vista económico y social. Estimados estudiantes, se les deja a continuación las referencias bibliográficas del tema a tratar. Estimados estudiantes, se les deja a continuación las referencias bibliográficas del tema a la